¡Suscríbete al canal! 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 un pata ya está al arrasar necesito el propio volumen 25 tiene el hombro pero tanto es el disco ¡Que se puede dar el lujo de otro arte! ¡Helos hijos de los niños de los niños de los niños de las mujeres! ¡Y se lo hacía mojero a la cancha para el pueblo! ¡Que se puede dar el lujo de otro arte! ¡Que se puede dar el lujo de otro arte! ¡Papapá, papá! ¡Yegra, Yegra, Yegra, Yegra! ¡Eso, yanto, yanto! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Saque, 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 saque El favor externo solo toca en lugares que vengan En la banderera, el país lo vacuna en la orden Solo toca en lugar Pa, 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 pa Oiga, ca, saque, saque Pa, 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 pa Está aquí Ay, ay, ay no 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete!